Moni Vidente es una de las astrólogas más famosas en México, pues frecuentemente causa revuelo en Internet por las acertadas predicciones que realiza, y fiel a su costumbre de anunciar los eventos venideros, ha realizado un importante presagio para el mundo del fútbol. Los equipos locales de cada país constantemente se encuentran realizando cambios en su escuadra, y con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, muchos son los nombres que se han especulado. Recientemente, Moni Vidente ha predicho lo impensable para los fanáticos del cuadro Blaugrana, pues la astróloga cubana asegura que Lionel Messi está en negociaciones con el Real Madrid para incorporarse al cuadro Merengue, ahora que Cristiano Ronaldo ha dejado el equipo para formar parte de la Juventus de Turín. Esta es la predicción de Moni, Messi se va al Real Madrid. Ahora que ya se fue Cristiano, Messi está en negociación. Lo más seguro es que va a dejar al Barça, va a ser un notición, porque el Real Madrid sigue con esa tendencia de seguir ganando campeonatos. En caso de cumplirse este presagio causaría un gran impacto dentro del mundo del fútbol, ya que Messi se ha consolidado como una de las figuras más importantes de Barcelona, y ahora podría formar parte de las filas del rival clásico. Asimismo, con la importante predicción Moni anunció los que serán los números de la suerte, 021751, además mencionó a los signos zodiacales que contarán con la mayor suerte para emprender acciones, cáncer, Leo y Sagitario. Con información de la opinión y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.